Primero, evocar a Norges Spinoza, teatrólogo y escritor, quien pusiera nombre al grupo. Con él, Vivian Martínez Tavares, directora de Teatro de Casa de las Américas, inició y condujo el diálogo, testimonios de algunos de los ocho fundadores de los elementos. Los inicios del grupo en la comunidad de Jacksonville, en la Isla de la Juventud, su itinerar por barrancas en Santiago de Cuba y el barrio del Romerillo, en la capital, se sucedieron en las voces emocionadas de quienes 31 años después aún hacen praxis del aprendizaje dentro del colectivo. Nací aquí, la etapa fundacional para mí fue ese sueño hecho realidad. Han pasado 31 años, pero eso que está ahí me daba una nostalgia, pero una nostalgia no de pena, sino de felicidad, porque es el producto de lo que somos hoy, cada uno yo, por el mundo sin dejar de ser un elemento. Etapa inspiradora, llena de aventuras y entrenamiento que lo formó en la escucha de la naturaleza, a cuya cobija se establecieron finalmente en la comunidad del jovero, en las faldas del macizo Guamuaya, como un referente para el país. Este es un colectivo fundamental en el panorama vasto de la escena cubana, porque este es un grupo de teatro comunitario que, enclavado aquí en este lugar maravilloso del jovero, y radia su creación para toda la isla y para otros lugares también del mundo. Ha mantenido un grupo vital, un grupo que trabaja para su comunidad, desde su comunidad, que ha investigado problemáticas ligadas a esta zona, como por ejemplo la más reciente y la más significativa, creo que fue Montañeses. Anécdotas, vivencias memorables que en más de tres décadas han construido con voluntad y creación una estética propia, una historia particular, que próximamente será narrada en un libro. Vivian Martínez Tavares, de la Casa de las Américas, directora de la revista Conjunto, Isabel Cristina, una profesora del Instituto Superior de Arte, y el fotógrafo Raúl Cañivano, han hecho una unión para levantar un libro informativo de imágenes sobre el teatro de los elementos, que cuente un poco ese recorrido a lo largo del tiempo. Algunos de los 60 actores que han itinerado por el grupo, escenógrafos, directores, colaboradores, como el Premio Nacional de Artes Plásticas Nelson Domínguez, con espacio creativo dentro de la sede, el paso por allí de grandes personalidades de la cultura, proyectos audiovisuales, fueron parte de este coloquio con el que Los Elementos celebró el 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Esmari Barcia, Notizur.